Acá, en un lugar turístico muy visitado por muchos, se trata de la puerta del diablo Si escuchan mi voz un poco cansada es por el hecho que voy escalando Y quería compartir esta experiencia con todos ustedes Acá, como pueden ver, estoy ya enfocando parte de una peña de lo que es la puerta del diablo Aquí en El Salvador Estoy precisamente en la peña más pequeña para agarrar de referencia todo esto Estoy al costado sur, ya del volcán de San Salvador Como pueden ver, tenemos acá la vista panorámica del volcán de San Salvador Y parte de lo que es San Salvador Voy a hacer un paneo lento de 360 grados para que todos ustedes puedan apreciar esta vista En la tarde es más recomendable a eso de las 4 en adelante poder visitar este lugar Pueden hacer canopy, pueden escalar, venir en familia y pasarla muy bien Muchos van a desear para en vacaciones venir Y es un buen punto de referencia para poderla pasarla muy bien en familia Acá, ya estoy enfocando la otra peña, el costado sur de lo que es la puerta del diablo Donde me voy a acercar un poquito más para compartirles también otra imagen que sé que les gustará Acá, acá pueden ver los cables Ahí pueden ver al fondo que está una familia Pueden observar como se encuentra todo acá Y aquí, a donde les voy a compartir estas imágenes Es algo más bonito Que es la vista panorámica hacia Panchimalco Acá tenemos lo que es Panchimalco En la parte inferior de su pantalla Que están viendo Pueden observar lo que es el pueblito de Panchimalco Una de las pocas lugares donde todavía hay asentamientos indígenas vigentes Lo que ustedes pueden apreciar un poco más Acá podemos ver lo que es Bueno, tal vez no lo notan, pero sí podemos apreciar el litoral de las costas salvadoreñas Tenemos una vista Un cielo un poco despejado Y podemos apreciar un poquito más Esta bella panorámica Esto va dedicado para todos mis amigos Mis seguidores En el Facebook o en la red social YouTube Donde aprecian todas estas imágenes que logro compartir con todos ustedes Gracias a la preferencia de algunos Que me acompañan en mis viajes Logro aprovechar a hacer estos videos Podemos ver acá Tenemos al centro de la pantalla Lo que es el volcán Chinchontepec O el volcán de San Vicente Esto lo pueden apreciar Desde acá Desde la puerta del diablo Tal vez alguien me puede compartir El por qué se le llama la puerta del diablo O si no En el comentario de la descripción del video Voy a indagar información Sobre el por qué se le llama a este lugar La puerta del diablo Pueden ver acá En la otra peña del costado norte Que hay lugar también para poder apreciar Panchimalco Pueden ver la inmensidad de cantidad de gradas que hay Donde yo estoy Hay por lo menos una parte de seguridad Para que uno no se pueda precipitar al vacío Pero pueden ver Acá voy a enfocar Cómo está Lo que es Prácticamente si a ti te da Un poco de fobia a las alturas No te lo recomiendo estar acá Pero Si te gusta un poco la aventura Y estar en contacto con la naturaleza Es un buen lugar Donde tú puedes venir Acá En las tardes Hay ventas de pupusas Platos típicos salvadoreños Hay parqueo En abundancia Hay ruedas infantiles Y hay ventas de cuantos En fin Artesanías Muchas cosas Que ustedes pueden Disfrutar Acá en familia Como pueden observar Es un lugar muy bello Otro de los rincones mágicos De nuestro querido El Salvador Gracias por Nuevamente Por suscribirse Y mandar sus comentarios Sus saludos A través de las redes sociales Facebook O Google Perdón Lo que es YouTube Así que me voy despidiendo Desde acá Desde la puerta del diablo Para todos ustedes Jason Galvez Y nos vemos En el otro punto De destinos turísticos De nuestro querido país El Salvador Hasta la próxima Hasta la próxima De nuestro querido país De nuestro querido país El Salvador